Nuevas investigaciones han revelado cómo la infección producida por un hongo parásito origina un cambio dramático en las hormigas carpinteras tropicales, causándoles que se comporten como zombies y que mueran en un lugar que tiene condiciones óptimas para la reproducción del hongo. Un equipo internacional de investigadores, que incluía a David Hughes de Penn State, estudió las hormigas que habitan en el tope de los árboles en la selva de Tailandia. Utilizando microscopios de luz, los investigadores miraron dentro de las hormigas para determinar los efectos del hongo. Ellos encontraron que los hongos van creciendo en el cuerpo y la cabeza de la hormiga, causando que los músculos se atrofíen y forzando que sus fibras musculares se separen. Estos hongos también afectan el sistema nervioso de las hormigas. Los científicos observaron que, mientras las hormigas obreras raramente abandonan su camino, las hormigas zombies caminan de una manera aleatoria. Igualmente, las hormigas zombies tienen convulsiones que causan una caída del árbol a la tierra. Una vez en la tierra, las hormigas no pueden encontrar el camino de regreso al tope de los árboles. Los investigadores también encontraron que al mediodía, cuando el sol está más fuerte, el hongo sincroniza el comportamiento de las hormigas, forzando a las hormigas infectadas a morder la vena principal de una hoja. La multiplicación de las células del hongo en la cabeza de la hormiga causa que los músculos que abren y cierran las mandíbulas se despeguen, trayendo como consecuencia la mandíbula trabada. Esto hace que las hormigas infectadas no puedan liberar la hoja, incluso después de muertas. Luego de unos días, el hongo crece en la cabeza de la hormiga, produciendo un cuerpo fructífero llamado estroma, que libera esporas para que sean recogidas por otra hormiga errante. Hughes continuará sus investigaciones para aprender cómo el hongo puede ser utilizado como pesticida de insectos en casas o granjas. Para ScienceCast, soy Catrina Voss.